hola amigos qué más cómo están cómo se encuentran bienvenidos a un nuevo vídeo me encanta que anden conmigo por estos lares y que le hayan dado clic a este vídeo para que juntos escuchemos esta información en esta oportunidad vamos a ver este vídeo que tiene como título el otro tren de méxico del que nadie habla te sorprenderá lo que en sus vagones un hospital como así que es todo esto ni sé lo uno ni lo otro ni lo del otro tren y lo del hospital así que estoy segura de que vamos a aprender muchísimas cosas importantes y nuevas como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo al canal original que ha subido al igual que lo hacen por acá con ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita también recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas este como el que está lópez col ahora sí mijos como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha nos fuimos conociendo méxico un 3 para ti que representa para muchas personas representas salud doctor vagón el tren de la salud un programa innovador totalmente gratuito creado por fundación grupo méxico cuenta con toda la infraestructura para recorrer y brindar servicios de calidad en el 85 por ciento del territorio mexicano gracias a la inversión de 180 mil millones de pesos de la fuerza que mueve a méxico ferromex líder de ferrocarriles en américa clase 1 y con la pasión de más de 20 mil colaboradores médicos profesionales de la salud de diversas especialidades y personal altamente calificado llega a quien más lo necesita con renovada tecnología de punta quirófano laboratorio central espacios cerrados inteligentes para garantizar un menor riesgo de contagio extraordinarios extraordinarios aliados estratégicos todo esto se suma a los servicios de salud totalmente gratuitos otorgados durante ocho años en más de 300 comunidades de todo méxico suma de este esfuerzo y desde hace cinco años lleva a bordo de su cine vagón entretenimiento alegría y la magia del cine de manera gratuita para todas las comunidades que visita doctor vagón es por eso que para muchas personas escuchar es señal de que cosas buenas están por llegar así que la próxima vez que escuches recuerda a doctor vagón el mejor tren de la salud de todos los tiempos los primeros rayos de sol traen consigo algo más que la luz con el amanecer viaja un tren como ningún otro hacia su siguiente parada en donde lo espera quien más lo necesita aquí ya vemos gente pobre y yo soy uno pero ahorita más que yo de pobrecita y malas enfermas yo ahorita me siento pues bien pero sabe Dios solamente yo es un estudio general de todo no me lo aporto a todo todo mi cuerpo a todo por eso que es que quiero venir de vuelta claro pues en la de gorra jajaja cada que ella dice no pues a gusto ajá le platico le platico yo y no casi no me oye si pues yo quisiera que fuera para que le dieran un delicamiento a la señora y pues platicaremos más bien ya los dos para mí el tren de la salud fue maravilloso enterarme de él me hice todo mi chequeo de la mujer de todo a todo y como a los ocho días de que me lo se habían hecho me hablaron por teléfono que yo y a mi mamá y yo caí en depresión y un día me dijo mamá como que no te vas a curar y fue cuando dije yo como me voy a levantar pues quien nos va a querer más que yo y si yo voy a faltar su papá les va a conseguir una mamá pero nos va a querer como yo y de ahí me voy a levantar gracias a la fuerza de ferromeles líder de ferrocarriles de carga clase 1 en américa con 20 años de harto trabajo de más de 15 mil empleados y una inversión de 126 mil millones de pesos es posible que doctor vagón el tren de la salud llegue a las comunidades más alejadas de méxico en su interior transporta profesionales de la salud altamente calificados y un gran equipo de gente comprometida juntos brindan servicios médicos integrales gratuitos de la mejor calidad doctor vagón es un proyecto sin precedente en todo el continente americano y gracias a su dedicación en cuatro años de servicio se ha convertido en el consultorio médico de todo un país es por esta razón y por muchas otras que la gente lo conoce como el tren de la salud compartimos día a día el compromiso del tren de la salud con cada persona que pone su corazón sus ojos su espalda sus oídos o a su futuro bebé en nuestras manos los de la salud ¡Suscríbete al canal! 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 porque es la otra cuestión sin costo alguno eso es supremamente sorprendente especialmente cuando uno vive en un país como eeuu que siempre he dicho le agradezco que me haya abierto las puertas es un país hermoso que le brinda a uno seguridad y oportunidades pero al pan pan al vino vino y pues a cada quien se le da lo suyo aquí en eeuu es realmente costosísimo enfermarse de lo más mínimo la medicina y el servicio médico en cualquier extensión de la palabra es sencillamente absurdo o sea absurdo uno aquí le da más miedo enfermarse que la propia enfermedad porque es que no se puede o sea es es brutal de verdad si yo les hablar a ustedes de los precios ustedes dirían que por ejemplo tener un hijo acá dar a luz un hijo cuesta 70 mil dólares y no dice pero esperen ustedes no me están vendiendo el hijo lo estoy poniendo yo y ni siquiera estamos hablando de una enfermedad estamos hablando de un servicio médico claro si usted tiene seguro le pagan un porcentaje si no pues mismo imagínense casi que mucho más de lo que vale el pago inicial de una casa o sea así no más para que tengan una idea ni hablemos de los costos de la medicina y bueno todo lo demás así que uno dice uy complicado y qué bonito que existan lugares como méxico en donde se hagan estos proyectos me gustaría saber la experiencia de alguno de ustedes que haya tenido la oportunidad de usar este servicio o ustedes que han escuchado es bueno cuán grande su capacidad qué tan cierto es que tengan este tipo de servicio regularmente bueno todo ese tema estoy segura de que ustedes son los indicados para que me ayuden como siempre aquí en los comentarios y también recuerden dejar su apoyo amigos no les cuesta nada y si me ayudan un montón con este like suscríbanse a mi canal active la campanita recuerden que nos vemos pues ya mis otras redes sociales ahora sí mijos mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito